Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Cocina Fácil con Cata. Hoy vamos a preparar estos deliciosos pasabocas. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar salami y vamos a cortar también en forma redonda lonjitas de queso mozzarella y los vamos a poner así uno encima del otro. Luego vamos a cortar a la mitad y luego otra vez a la mitad. Vamos a tomar una aceituna y la vamos a poner así encima con un palillo y ya, aquí tenemos nuestros primeros pasabocas. Ahora vamos a tomar tomate de cierre y los cortamos en la mitad, luego tomamos queso en bloque, también lo cortamos en cuadritos, pepinillos en cuadritos también y por último unos choricitos que puse en el air fryer que es como la cereza en el pastel. Muy bien, seguimos cortando tomates cierre a la mitad, luego queso, el mismo queso en bloque en cuadritos y vamos a tomar hojitas frescas de albahaca. Lo unimos todo con palillos y ya tenemos nuestra tercer preparación. Espero que les haya gustado la receta, nos vemos en el próximo video con otra receta fácil y súper deliciosa. Hasta pronto.